Ya ven que José Narro, el doctor José Narro, se fue porque dice que hay trampa en el proceso de selección del líder nacional del PRI, Cristiano. ¿Cómo ves, señora? Grabó un video, aquí se los contamos en los resúmenes informativos, grabó un video el doctor José Narro diciendo hay trampa en la elección para dirigir el nuevo presidente del CEN del PRI. Pues sí, ni modo que no haya trampa, ¿qué partido quería dirigir Narro? ¿El del partido de las Carmelitas Descalzas? ¿Es el PRI? ¿Qué partido quería dirigir Narro? ¿El partido del Dalai Lama? Es el PRI, Cristian, es el PRI. Dice Narro, no, mejor no voy a participar en la elección porque hay embarazo de urnas, un padrón manipulado y dados cargados hacia un candidato. ¡Pues qué esperaba! A ver, Marichó, ¿es una elección para elegir al presidente de qué partido? El PRI. ¿Es una elección que va a organizar qué partido? El PRI. ¿Es una elección que va a calificar qué partido? El PRI. ¿Es una elección que va a dar a conocer el ganador qué partido? El PRI. ¿Cómo no va a haber trampa? ¿Qué quería José Narro? ¿Que la elección fuera hermosa como una fiesta de los ositos cariñositos? ¿Que la elección fuera tierna como la caricia de una madre antes de que te pida que por favor vayas a las tortillas? ¡Pues no! ¡Eso no es el PRI! ¡Una elección del PRI sin trampas, sin dados cargados y sin candidato oficial es como una papa sin catsup, Cristian! ¿Sí o no? Una uña sin mugre, niño, ¿sí o no? Tú que las traes todas sucias. O sea, es como un mariachi sin guitarra. Oigan, que por cierto acabo de descubrir que Cristian es mariachi. Luego les voy a contar esa historia, señora, señora. Cristian es mariachi de los buenos. Me enseñó el callo y todo. No, de verdad, de verdad. Cristian... O sea, un PRI sin todas estas cosas, embarazo de urna, candidato oficial, es como un camión del transporte público sin que te ofrezcan la bonita selección de cumbias de todos los tiempos. Míralo, llévalo, llévalo. Diez varos le cuesta, diez varos le vale. ¿Sí o no? ¡Eso es el PRI! O sea, a ver, sin todas estas cosas, sin el embarazo de urna, sin la operación ratón, la operación tamal, que otras operaciones hemos conocido, el carrusel, pues el PRI no sería el PRI, no existiría, simple y sencillamente. Y además de eso, le he enseñado a tantos partidos, a todos, a Morena, al PAN, al Verde, al PRD, al PT, Movimiento Ciudadano, y a todos los que existieron, existen y existirán. Pero no, no, pues ese es el PRI. De eso vamos a hablar con Ivonne Ortega, que estará hoy en el estudio de Pisa y Corre. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.